¡Hola, hermanita! ¡Ay, la chingada madre! ¿No sabes cómo tocar? ¡Perdón! Es urgente. ¡Ah, no manches! ¿Cómo la urgencia de afitarte tus piernas? ¿Estás segura? Esto es magia oscura. Muy peligroso. ¿Qué no sabías todo sobre bitchcraft? Está bien, chicanita. Pero necesito un poco de su cabello. ¡Hola! ¿Es tu ace? Sí, es Jones, ¿verdad? Sí, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué pasó con tu cara? ¡Nos vemos! ¡No se ve bien! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Lucky s weekly make-up samples! ¡Se dice que cuando se ha ido, se va a tener todos los productos. ¡There hay un montón de foundation shades porque Lucky siempre está tanando, y, ¿no, changing skin tones? Y la nueva setting powder es just in this week. So, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Lucky said you can use them? I mean, yeah. Then, sure. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Así es, ¿no, no, no, no? No, 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 no. ¿Qué es lo que se puede hacer? Gracias por ver el video.